Hice tiempo pa' encontrarme y me perdí en esa piel Ceres sordos e inconformes, doblados como papel Negras intenciones, heridas de un mal querer Aquí están ojos muertos que no creen ni en lo que ven Quiero tranquilidad y otro par de tenis Otras nuevas, algo que escribir Nico en las mañanas, esencia para mi Pintura, ron y leños con frenesí Así se cada sueño y no yació con el ocaso Escalamos mil peldaños, sano el daño con los años Si se acaso viene a restaurar recuerdos cuerdos No pudimos, fuimos causa en el camino Manchados del estado, asesino y por luces que brillan Quisieron enterrarnos pero fuimos semillas Alada y tibia cae el alma por las mejillas Tarde o temprano la maldad se pillan Repillos efímeros como cigarrillos Medidos por lo que traen en los morcillos Entreplones, luces se apagan, rompemos reñones De la vida y sus amagues presumen, carecen de dones Umbrales, sentimientos, desgastes por los lugares De esas calles del parque, recuerdos flotan Pasos en falso, las almas rotas no terminan de sanar A su mirada, a su tantos trazos, equilibrio, rototrizas Marcando donde pisas, no esperar a ser ceniza Duró como corniza, que el tiempo ocurre prisa Impacable como brisa y se esconde entre a sonrisa Sonrisa y fingen Pesos muertos, cierran puertas, cuestan sueños Trepeño, duela, apuesto, sentimientos Entre menos cargas, más alto se vuela Aprendiendo de nobleza, caminando en suelo ajena Lo hice por instinto y por pasar las penas Ahorgancia que condena, el químico en sus venas Mientras piensan que se cocen y el alma envenenan Hoy soltamos las cadenas, trazan pols exquisitos Concebas dando vida a lo que creían dito Siete veinte en la cloaca, somos peste para las ratas Aplaca, taca, patarrismos, pa' muerbesaca Semilla pa' la maraca Semilla pa' la maraca Pensé que se podría y se pudrió Vacío, sacio, más tiempo, ansio Mal mirada y por costumbre Voy perdido en lo que frío Fase en blanco es mi declive Pensé que se podría y se pudrió Vacío, sacio, más tiempo, ansio Mal mirada y por costumbre Voy perdido en lo que frío Fase en blanco es mi declive Y él es para mi compañía Él es para mi compañía Él es para mi compañía Siete veinte récords El Aragán produce Sí.